¡Hola, realistas del canal Random! Aquí estoy de nuevo, Thrawn, con Pimpinelo, el superhéroe cuyo superpoder es quedarse calvo. ¡Ouch! Bueno chicos, hoy vamos a hablar de esa especie de batalla que hay entre fanboy de DC y fanboy de Marvel. Sí, y para ello vamos a centrarnos en los comentarios de nuestros vídeos. Podríamos buscar más, pero aquí, en el canal Random. Las peleas absurdas que se han formado en los comentarios. ¿Por dónde podemos empezar, Pimpinelo? Pues vamos a empezar por las acusaciones, porque nos acusan... nos acusan. ¡Acusaciones! Bueno, a ver, Pimpinelo, ¿de qué se nos acusa? Pues nos acusan de que favorecemos más a uno que a otro. En concreto dicen que somos de Marvel. Somos de Marvel, vale, vamos a centrarnos un poco. ¿Cuántos vídeos hemos hecho metiéndonos con películas de DC, por ejemplo? Pues hemos hecho el Batman el caballero oscuro, Superman el hombre de asero, Superman Red Tours, y Batman vs. Superman. ¡Cuatro! ¡Cuatro películas de DC! ¡Cuatro! Vale, ahora vamos a ver cuántas hemos hecho de Marvel. ¡Pimpinelo! ¿Cuántas hemos hecho de Marvel? Pues hemos hecho Spiderman... ¡Espera, espera, 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 espera un momento! Señor productor, de Marvel o de DC, me da igual, ¿vale? Señor productor, si quieres, puedes darnos un sobre a mí, a mí. A Pini no hace falta, ¿vale? Pini es tonto y no se entera. Me das un sobre a mí, ¿vale? Y yo pongo a parir a las pelis de Marvel o a las de DC, ¿vale? Me da igual el que me pague, yo no me caso con nadie, ¿vale? Me dais un sobre y hasta pongo a parir a las de la competencia. Soy una persona influyente. Pensadlo. Espero vuestra llamada. ¿Puedes continuar, Pimpinelo? Pues está Spiderman... A Spiderman ya saltará el típico tonto. Spiderman no es de Marvel, es de Sony. No tenéis ni puta idea. Pues no, ¿vale? Vamos a hablar de personajes. Spiderman. Spiderman o Spiderman, ¿no? ¿Cómo nos corrijen tanto? Porque en España se dice Spiderman. Oh, madre mía, qué bilingües sois todos. Venga, las tres de los X-Men. Las tres de los X-Men. Ant-Man. Capitán América. O Capitán América 2. Capitán América 2. Los Cuatro Fantásticos. Los Cuatro Fantásticos. Vengadores. Deadpool. Vengadores 2 también. Vengadores 2. En Guardianes de la Galaxia. Guardianes de la Galaxia. Y más incluso. O sea, hemos sacado 12 sin listado. Y hay más. O sea, tenemos el triple de Marvel que de DC. Criticamos el triple de películas de Marvel. 12 de Marvel versus 4. 4 de DC. Vamos a ver. Si criticamos el triple de películas, ¿somos de Marvel? No. Por favor, matemáticas. 12 versus 4. Por favor. Bueno, pues resulta que somos haters de todas estas cosas. Nosotros no nos casamos con nadie. Vemos las pelis, las disfrutamos. Y si es indisfrutable, pues no lo hacemos. Y ya está. Pero me da igual las compañías. Por favor, que son tíos en calzoncillos dándose de hostias. Por favor. ¿Os gusta el cine? ¿Os gustan los superhéroes? Pues entonces, ¿para qué tenéis que ser de un bando? Pues ver las películas de DC, ver las películas de Marvel y disfrutar del cine. Bueno, claro. Aquí no nos casamos con nadie. Bueno, Pini no se casa con nadie porque, bueno, mira qué cara tiene. Pero vamos a ver. Es que esto es como la guerra de las consolas. Estáis peleándoos por compañías multimillonarias que solo buscan sacar películas a cholón. Y por favor, estáis defendiendo unos personajes y luego hacen películas y los cambian todo. Lo cambian todo. Mira a los cuatro fantásticos. Míralo todo. Es que no tiene nada que ver. Vamos a ver, por favor. Vamos a ser un poco sensatos. Vamos a ver. Películas. Hacen trilogías. Venga, voy a hacer trilogía. Ah, se me ha acabado la trilogía. Una parte cuatro no queda bien. Pues hago un rebote y lo vuelvo a hacer otra vez de nuevo. No nos olvidemos, por favor, de esas versiones extendidas, ¿eh? No, es que la versión extendida que va en 80 euros arregla el desastre del cine porque le ha añadido 15 segundos más de escenas. Por favor, por favor, vamos a ver. ¿No veis que es un saca cuartos? Y no nos olvidemos del merchandising. Cómprate el muñeco. Cómprate otro muñeco. Saca cuartos. Saca cuartos. Por favor. Y esto se lo compran los fanboys porque la gente normal, la gente que se ha dejado sus 10 eurazos en el cine para ver una peli incompleta, si le apetece, si tiene ganas, va a coger la peli extendida y se la va a machacar por el internet. Machacársela o no. Machacarse la peli, descargársela. Y la va a ver. Y ya está. Entonces, vamos a ver, os estáis dejando el dinero vosotros, fanboys de los cojones. Bueno, ahora vamos a hacer una simulación de una conversación entre un fanboy de DC y un fanboy de Marvel. ¿Te grita? Bueno, vamos, es toda una conversación digna de Platón y de Sócrates. Madre mía, el bellotero y el boca amarga. Madre mía, ya veréis lo que va a salir de aquí. Las pelis de Marvel son todas unas putas mierdas. Son pelis infantiles para niños. No son pelis como las de DC, que son oscuras y realistas. Oscuras. Pues son oscuras para no gastarse dinero en efectos especiales. Para que no se vea nada. Y realista. ¿Qué tiene de realista un tío con superpoderes y con capas? Claro, porque los de Marvel no se disfrazan nunca. Ninguno lleva capa, ¿verdad? Ah, claro, Thor. Thor lleva capa, Thor lleva capa. Y esas plumillas que me lleva, ¿qué? Eso no cuenta, ¿verdad? Eso no cuenta. Ah, pero, pero, vosotros os disfrazáis peor. Mira, hola, soy Clark Kent. Pero nadie me reconoce, nadie sabe que soy Superman porque llevo una gafa puesta. ¡Realismo! Lo que pasa es que no tienes ni puta idea, porque para entender las pelis de DC te tienes que leer los cómics. Lo que más es que son cómics que ya son para niños, como todos los fans de la Marvel. Tú no entiendes Marvel. Para entender Marvel te tienes que leer todos los cómics. No son cómics para niños, no son infantiles. ¡Espera, espera, espera, espera un momento! ¿Qué? ¿Para entender una peli hay que leerse unos cómics antes? Vale, 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 muy bien. ¿Cuáles me leo? ¿Me leo los 80 años de historia de Superman? ¿80 años de cómics me tengo que leer para entender una peli de un tío que muela? ¿O qué me leo 60 años de cómics de Spider-Man para entender a un tío que va en pijama saltando por los edificios? Vamos a ver, por favor, por favor, dejad de decir gilipolleces. Coño, es como si digo, eh, mira, van a poner las pelis de Harry Potter en la tele. Espera, espera, Antena 3, no las emitas todavía que me tengo que leer todos los libros para poder entenderlas. Por el amor de Dios, por el amor de Dios. Cálmate, cálmate. Tío, ¿cómo quieres que me calme con los fanboys estos de mierda? Es que los fanboys son así, son fanboys. Es que encima, encima te traes esto a mi casa. Te traes, o sea, te traes un juego de mesa a mi casa. ¿Qué te crees que es esto? ¿Una ludoteca? A mí no me gustan los juegos de mesa. Y encima de la Civil War, encima del Civil War. Te traes aquí un juego de la Marvel, ¿qué me estás contando? Claro, ¿qué pasa? ¿Tú eres de DC o qué? No soy de DC, pero es que no quiero que metas a esa aquí en Legión, me casa. Coño, ponme un juego de Batman, no esta mierda. Batman, el superhéroe que no tiene poder, pero que gana a todo el mundo. Que gana a todo el mundo, claro, coño. Un tío en condiciones, o un tío con gafas, Superman. Con gafas se reconoce a la gente. Coño, no te he reconocido, es que llevo puestas las gafas. Eso es la vida real, joder. ¿Qué haces? Me cago en la leche, no me des. Que Marvel, Marvel es una mierda. Marvel es una mierda. No, no te vayas, mola. Superman mola. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!